Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar la navegación del sistema en Honor X7B. Bueno, tenemos que pasar a los ajustes, tras eso bajamos y tenemos que abrir la pestaña llamada Sistema y Actualizaciones. Tras eso abrimos navegación del sistema, podemos ver que ahora tenemos seleccionada la de gestos y si queremos cambiarla por los botones virtuales pulsamos aquí y tras eso nos van a aparecer aquí. También podemos pulsar ajustes y tras eso será posible cambiar la disposición de los botones. Podemos, por ejemplo, seleccionar la segunda opción y claro, y si queremos volver a los gestos que teníamos anteriormente pulsamos aquí y ya. Es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.